Ahora nos metemos con la corona española, mira, Leticia, es que os ha faltado, en la presentación que habéis hecho os ha faltado una vuelta más. ¿Por qué? Porque su hermana estuvo casada con Jaime del Burgo. Su hermana estuvo casada, Telma Ortiz. Y Telma Ortiz estuvo casada cuatro años. Y mientras estaba casada con él, estaba siendo infiel con su hermana, a la vez que infiel al príncipe entonces Felipe Orreis. Pero es cierto, porque es cierto que han utilizado la inteligencia artificial para hacer lo de la foto. Se cuestionaba. No, no era inteligencia artificial, no, no. De hecho, él tiene más documentos y más pruebas guardadas en un banco. Él tiene más pruebas. Y ha estado cinco años perseguidos por los servicios secretos españoles, amenazándole de muerte si sacaba alguna prueba. O sea, que él tiene más pruebas. Pero para que lo cuente, ¿qué beneficio tiene él ensuciando a una mujer si tuvo una relación? Ninguno, por eso, por eso, no tiene que mentir. Porque si tú quieres hacerlo esto por dinero, él es un inversor y un abogado. Vale, si tú lo quieres hacer por dinero, no lo cuentas en una red social. Tú llamas a la tele, que en España hay programas donde pagan por contar una historia si ven que es creíble y tienes pruebas para presentar, o llamas a una revista que también alguna paga por hacerlo. Y él lo ha hecho en una red social de forma gratuita. ¿Pero qué es venganza? La gente ya lo vio. ¿Es venganza? ¿Qué es lo que pasó? No, yo creo que es cierto, es verdad. O sea, porque él y la reina, que entonces no era reina, se conocen desde el año 2000. Ella estuvo casada ya en un matrimonio anterior, en 1998. Claro, que duró muy poco. Un año. Ella estuvo casada con un profesor de universidad. A Jaime le conoce en el año 2000. ¿Sabes? Y ahí inician una relación hasta que conoce ya... Roberto. ...el año 2003. Sí, dime. Dicen también que hay de cierto con respecto a todas las teorías conspirativas esas de que fue la izquierda española, que fue la derecha española, que son los... También escuché que le echan la culpa al rey... A Juan Carlos. ...de querer dañar desde algún lado la imagen de Leticia y la imagen de la corona. Es querer mostrar quién es en realidad. Más allá de que sea real o no, acá hay una intención clara de dañar. ¿Desde dónde viene esa intención de dañar a la corona española? No, no, yo no creo que hay intención de dañar. Yo creo que es la realidad porque ella fue presentadora de los telediarios en televisión española. Y fijaros lo que es el destino. El destino ya la avisó. Pocos días antes de fijar su compromiso, tuvo un accidente que casi se mata yendo a los estudios de televisión española. O sea, ya tenía fijada la fecha. Igual, Roberto, llama la atención a ver que los medios importantes de España no toquen el tema. No es portada de los diarios importantes, no es portada de las revistas. Bueno, pero porque esto se sabe. Mira, yo no sé en Argentina, imagino que también hay algunos medios de comunicación que están controlados por el gobierno o por diversos partidos políticos. No van a tirar piedras contra su propio temado. No, pero igual tengo la sensación de que mucha gente no lo cree, a pesar de que él tenga esta versión. Mucha gente no lo cree. Roberto, te quiero agradecer esta comunicación.